hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más bienvenidos a otra receta el día de hoy vamos a preparar un café frío para esto vamos a utilizar un ron de café voy a utilizar en este caso un calúa también voy a utilizar un canela molida una licuadora hielo y por supuesto el café instantáneo que voy a estar utilizando empezamos por agregarle el hielo a nuestro vaso de la licuadora luego vamos a ponerle o vamos a agregar de café voy a utilizar dos cucharitas de café instantáneo ustedes pueden utilizar la cantidad de café que quieran utilizar yo estoy utilizando dos cucharitas luego vamos a también agregar canela molida de esto voy a utilizar media cucharita de té de canela molida luego pasamos hacia el licor de café calúa de esto voy a utilizar una onza y media de calúa este licor tiene azúcar es dulce por lo tanto no voy a agregar el azúcar pero si ustedes prefieren o desean agregar el azúcar también lo pueden hacer también voy a utilizar una taza de leche yo estoy utilizando el 2% pero ustedes si prefieren pueden utilizar la leche regular o la leche que ustedes prefieran estoy utilizando una taza una vez que tenemos listos los ingredientes ya aquí en la taza de la licuadora pasamos a licuarlos y que la licuadora haga su trabajo tapamos y la licuamos licuamos aproximadamente por unos 30 segundos no necesita más y una vez listo ya tenemos el café frío para disfrutarlo y una vez listo pasamos a servir nuestro café que nos quedó muy rico llenamos el vaso hasta el tope y lo vamos a decorar con un poco de canela molida vamos a espolvorear un poco como parte de la decoración y también para cuando te tomas el café frío sientas ese aroma de canela o el aroma a la canela también vamos a ponerle un sorbete un popote para poder disfrutar de este café frío que está muy rico y listo aquí tenemos ya nuestro café frío que es muy sencillo y muy fácil de preparar bueno amigos espero que el vídeo de hoy les haya gustado es muy fácil de preparar este rico café frío no te olvides de darle un me gusta al vídeo si te gustó comentar compartir el vídeo si aún no estás suscrito suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en la siguiente